¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en la edición de Esmeralda, no sé lo que episodio número 15, chicos, y vamos a continuar pronto en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, murió Pepindo, luchamos también contra el líder de gimnasio, al tercer líder de gimnasio, que era de tipo eléctrico, pasamos lo peor, diría yo, solamente que se nos murió el querido amigo de todos, Pepindo, y bueno, ya no podemos hacer más nada, que es decir, se nos hace un poquito difícil realizar ciertas capturas, por lo menos de Pokémon de tipo roca, ese tipo de Pokémon ahorita es un poquito más complicado de capturar, pero lo vamos a intentar en este episodio, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos a Kani de primero, no sé por qué, la verdad, deberíamos tener a otros, pero bueno, vamos a meternos por acá y vamos a intentar ir por esta zona para ver si podemos capturar algún nuevo Pokémon, este, ay, Dios mío, ¿qué pasó, amigo? Ay, cariño, es maravilloso, anda, ven, ven a descansar un rato a casa, ¿has trabajado tanto? Ok, vale, ok, esto era una historia extraña, no sé, supongo, primer Pokémon de ruta, no, chispa, vale, perfecto, primer Pokémon de ruta, no, chispa, vale, ok, ¿dónde, dónde carayos estamos? Tuna Verdegal, conecta Ciudad Férica y Verdegal, el proyecto de construcción, tal, 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 ah, ok, esto es, vale, vale, ok, esto es lo que une esas dos ciudades, ah, bueno, pues nada, pues nada, ok, vale, no pasa nada, vale, entonces, pero igual podemos ir a Verdegal de esta forma, ¿no? Eh, no estoy muy seguro, si, si, ok, ah, no, estábamos en Verdegal y fuimos a otro sitio, la verdad estoy un poquito perdido, bueno, chicos, vamos a ir para arriba, no estoy muy claro de dónde tenemos que ir, ok, aquí no, no quiero entrar ahí, todavía, quisiera es capturar algún nuevo Pokémon, por favor, ¡primer Pokémon de ruta! ¡Qué animal me ha caído! ¡Dios santo! Gracias al queso, gracias al queso, gracias al papá queso, entonces, miren, chicos, lo que vamos a hacer ahora es, este, utilizar ataques rápidos, ok, eso es lo primero, sé que Jodud tiene buena defensa, pero sé que no sabe ahora ningún movimiento de tipo roca porque sufre con él en Pokémon Platino, eso es lo bueno de tener experiencia en Nuzlocs y de recordarlo, obviamente, y obviamente sé que el ataque rápido es poco eficaz, el chapoteo no es ningún movimiento que haga daño de tipo tierra, así que tranquilos, este, tenemos a Kani aquí bien, por ahora Kani es el rey de esta captura, placaje, por favor, resistelo, ah, bien, 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 no hace tanto daño, perfecto, excelente, y le vamos a lanzar de una vez una Pokébola porque no quiero que haga ningún crítico, lo quiero en el equipo, sí o sí, por favor, entonces, en Superbola, esta captura es muy buena, chicos, esta captura es muy buena, es muy buena, gracias al queso, ay, Dios mío, gracias, gracias, eres grande, gracias, gracias y gracias, oh, por Dios, sensacional, y vamos a llamar a este Pokémon Gamesflix, ok, Gamesflix, vale, perfecto, Jodud, Pokémon roca, sube caminos de montaña, bien, 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 excelente, vamos a llamarlo Gamesflix, vale, que por cierto, chicos, yo no sé en esta entrega si tengo alguna maldición en las, a ver, vamos a poner mayúsculas, la F, Games, Gamesflix, así como Netflix, no sé si tengo una maldición con los líderes de gimnasio o algo parecido, pero se me han muerto siempre que me he enfrentado un líder de gimnasio, entonces, bueno, simplemente eso, es como súper, súper, súper loco que haya pasado, que por cierto, a ver, Gamesflix salió con un objeto, vamos a ver qué objeto tiene, este, piedra eterna, dame ese objeto, dame ese objeto, por favor, quitar, quiero que evoluciones, yo no te quiero como un Jodud del resto de tu vida, ay, perdón, perdón, ok, imagínese una persona que, que apenas captura a este Jodud y diga, ya, pero por qué tú miércoles no evolucionas y te tengo el nivel 50, bueno, amigo, es porque tiene la piedra eterna incluida, eh, ahorita muchos que hayan visto el video van a decir, verga, quizás, quizás por eso, pero qué loco, chicos, no sabía que podía salir, eh, un Jodud con, por, por, por golpe roca, por hacer golpe roca, qué loco, si no, si no entrenas a tu Pokémon, cada vez te costará más ganar combates, he oído, el alto mando de la liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes y nace juntos, sí, eso es cierto, chicos, eso es, eso es súper cierto, bueno, pero primero, primero, antes que nada, me gustaría enseñarle golpe roca a Gamesflix, sé que no es de tipo lucha y sé que es de tipo roca tierra, pero por el momento me, me encantaría que, que aprendiera golpe roca, este, simplemente porque, eh, no tengo ningún Pokémon de tipo lucha y la verdad me gustaría poder reventar a las, a las rocas, a las demás rocas con este tipo de movimientos, obviamente a la de acero también es fuerte contra los Pokémon de tipo roca, este, pero me, me gustaría, es, eh, enseñarle golpe roca al Jodud, vale, quizás me estoy equivocando, quizás, pero bueno, por el momento, tengo tiempo para equivocarme, entonces, este, mira, sabemos fuerza de una vez, ah, qué loco, vamos a enseñarle golpe roca a este, vaya, vamos a darle, golpe roca, perfecto, eh, a Jodud, vamos a enseñárselo, vamos a enseñárselo, eh, a Gamesflix, claro, perfecto, o sea, golpe roca ya, perfecto, sensacional, entonces, ahora vamos a luchar contra esta persona, este par de personas por acá, ah, bueno, este de por aquí, no sé quién eres ni a dónde vas, pero sé que vamos a enfrentarnos, ah, bueno, vamos a enfrentarnos, no, chicas, vamos a darle, saca a Unus Rumish, lo peor que podía sacar para, ah, frente a mi Jodud, así que voy a sacar a, a Ritzak, ja, ja, me va a agotar, ok, vamos a utilizar Mordisco, a la madre, Furia Dragón, perfecto, Gamesflix va a nivel 9, Marill será el siguiente, vamos a sacar a, a Kani, vamos a sacar a Kani, y vamos a hacerle chispa, vale, perfecto, excelente, ahora vamos a irnos de por acá, vamos a irnos corriendo a, al centro Pokémon, eh, simplemente porque, eh, hay coño, perdón, perdón por la, por la palabra, chicos, este, es raro que alguien en YouTube diga esa palabra, ¿verdad? No sé, pero yo usualmente suelo ver personas de otros países en, en internet, la verdad no me gusta ver muchos videos de, de venezolanos, no sé por qué, creo que soy una oveja, la oveja negra de la familia, o, bueno, la oveja negra del país, porque prefiero ver videos de españoles que de venezolanos, no, no es por, no es por, por el acento ni nada por el estilo, sino porque el tipo de contenido que suelen hacer, este, no me, no me, no me, no me encanta tanto, quizás no conozco tantos venezolanos que, que hagan este tipo, el, tipo de contenido que a mí me gusta, pero, pero tengo que decir a su defensa que si conozco algunos que si hacen contenido que me gusta, por ejemplo, Donato, de Donato, creo que ustedes lo conocen también, el chico es de Venezuela, me encanta el contenido que hace, me gusta, me gustaban los videos de Clash Royale que hacía, y veo de vez en cuando algunos de Free Fire que hace, pero ya no veo tantos así de, de él, me gustaba más lo de Clash Royale, de, había otro chicos, Camisama, creo que así se llama el canal en YouTube, el Camisama, me gustan los videos de Axie Infinity que hace, o bueno, que hacía, no sé si ha seguido haciendo, no, no, no me he puesto a ver ahora, pero sé que los hacía, entonces, me gustaba ver esos videos también, aprendía mucho, aunque no pudiera comprarme los equipos que él tenía, me encantaban los equipos que él usaba, y si yo pudiera, los hubiera utilizado, entonces, bueno, vamos a sacar a Rizak, amigos míos, no tenemos ya movimientos de tipo, a ver, Fury Dragon, perfecto, Fury Dragon, perfecto, claro que sí, Gamesflix iba a nivel 10, claro que sí, oye, sensacional, este, vale, 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 excelente, si vamos para la izquierda, ruta 112 chicos, vamos a poder capturar nuevos Pokémon de por acá, perfecto, sensacional, sensacional que podemos capturar nuevos Pokémon de por acá, creo que podemos capturar nuevos Pokémon, si no me equivoco, este, ninguna de estos es de 112, ok, vale, esta es nueva ruta de paso, porque si, si, si está esto, esto no lo recuerdo, entonces, vamos a, vamos a meternos por acá, primer Pokémon de ruta que ni me, ni me, ni me, ni me, ni me oye, 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 esto es bueno, nunca he jugado con, o sea, nunca, nunca he capturado a este Pokémon, nunca lo he utilizado, eh, tampoco te, te voy a mentir, o sea, no te va, no te voy a, no te voy a, no te voy a venir a echar coba de, ay, esto, esto es brutalísimo, esto es realmente fascinante, no, 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 pero, pero, este, creo, creo que puedo capturarlo bien, sin ningún tipo de problema, y creo que va a ser bueno para nosotros, puesto que es de tipo fuego, y perdimos a José, nuestro único Pokémon que hemos tenido hasta el momento de tipo fuego, entonces, me gustaría tenerlo, y necesitamos cualquier otro Pokémon, entonces, si le hacemos Furia Dragón, creen que lo matemos, eso quita 40 PS, ¿creen que lo matemos? yo creo que no, Furia Dragón, por favor, no lo mates, por favor, no lo mates, por favor, no lo mates, por favor, no lo mate, ay, Dios mío, me cagué, yo, ay, Dios mío, me cagué, es que yo, yo estaba, no se los dije, pero yo estaba comparando, comparando el nivel de los Pokémon de aquí, estaba comparando el nivel, ardillas, nivel 18, tiene 50 PS, le falta evolucionar, al igual que a este Pokémon de aquí, que creo que tiene solo una evolución, o dos, no sé, y Kani, que también es una ratica, le falta evolucionar, oye, perfecto, chicos, hemos capturado más Pokémon de lo que hemos perdido, perfecto, un aplauso para nosotros por eso, ya muchos aplausos, y ahora vamos a intentar capturarlo, porque no podemos cantar victoria si no tenemos todavía el dinero en nuestro bolsillo, entonces, bueno, vamos a lanzar esta Superbola, uno, dos, tres, perfecto, se viene con nosotros Númel, perfectísimo, que la verdad, ya ni sé ni qué, ni qué, ni qué moto ponerle, mira, le voy a poner la del difunto Pepindo, voy a llamar a este Pepindo también, chicos, no pasa nada, si nadie me escribe, ah, bueno, escribió otro, la verdad que dijo buen video, pero la verdad no me acuerdo el nombre, ay, perdóname, si no me, ay, Dios mío, bueno, en fin, lo buscaré, ya te, todavía falta un Pokémon más por capturar, así que no te, no te molestes, amigo, que aquí Pokémon es lo que nos falta, porque la verdad es que no, hemos, hemos matado un montón de Pokémon, si somos malos, chicos, pero bueno, vamos a llamar a este Pepindo, perfecto, nuestro querido Pepindo, y vamos a irnos ahora a curar, claro que sí, vamos a curar, chicos, vamos a curar, simplemente porque necesitamos curarnos, ¿vale? Oye, sensacional que el Jodut sea el primerito que, que salió así de repente, una locura, una locura, una, una super locura, que por cierto, todavía, todavía tengo ganas de, eh, ver por acá, a ver, si podíamos ir a por acá algún sitio, no, ¿verdad? Creo que no, creo que no. Ah, también podíamos ir por acá, primer Pokémon de ruta, que no hay más anime, ah, ok, nada, eh, golpe roca, perfecto, golpe roca, perfecto, ok, 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 ah, vale, 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 esto es lo que conecta las, eh, los pueblos, ay, disculpe, ok, vale, bueno, pero vamos a ir por un camino a la vez, vamos a ir por un camino a la vez, porque si no, esto va a ser una locura, si no, esto será una locura, vamos a ir por aquí arriba primero y después, después vamos a ir haciéndolo de, 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 de mejor forma, ok, entonces, vamos a usar golpe roca por acá, vamos a seguir expandiendo nuestros horizontes, eh, vale, excelente, la tormenta de arena es demasiado fuerte, no puedes avanzar, ah, no podemos avanzar por acá, ok, nos están obligando a ir para la izquierda, excelente, pues, no pasa nada, no pasa nada, no, no me quejo, no me quejo, bien, excelente, vamos a pelear contra este tipo de por acá, perfecto, ya tenemos a quien levelear, bien, solamente hay que asegurarnos de no matarlo, jeje, se oye fácil, pero, imagínense, este chico sabe rapidez, vamos a hacerle mordisco, nah, vamos a hacerle Fury Dragon para que se muera, perfecto, Game Flicks, oh, excelente, lanza roca, tan rápido, amigo, tan rápido, Game Flicks, bueno, no pasa nada, vamos a enseñar, vamos a ponerle eh, lanzar roca a, a, en vez de chapoteo el lodo, chapoteo el lodo no sirve para nada, eh, y le enseñamos lanzar rocas, perfecto, 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 sensacional, vale, entonces, vamos a luchar contra esta señora de por acá, perfecto, epale señora, vamos a lanzar roca con usted, toma, pendeja, la verdad es que el Jodut Game Flicks es una locura, es una muralla, el hombre va a ser el siguiente, eso es tipo agua volador, agua, 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 agua planta, perdón, este, vamos a sacar a Richard, Richard, lo hacemos ataque a la, perfecto, y no hemos visto los movimientos del nuevo Pepindo, de Pepindo 2.0, vamos a ver los movimientos de Pepindo, este, ataque, la defensa no es tan buena, sabe ascuas, el ataque especial no es tan bueno como el físico, la verdad es más físico que especial este Númel, creo que es un Pokémon medianamente normal, pero es interesante utilizarlo debido a que es de tipo fuego, pues, es lo que yo creo, yo creo que es muy interesante utilizarlo, esta tierra se ve roja, se ve extraña, chicos, no se dan cuenta, un Jodut, que, bueno, vamos a hacerle golpe roca, perfecto, chapoteo el lodo, no nos interesa, golpe roca, magnitud. Voy a llorar, voy a llorar. WTF 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 ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué rayos está sucediendo aquí? ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? No te lo puedo creer. 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 Gano dos, pierdo uno. Y yo, diciéndome que tengo que mantenerlo vivo. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Oye, 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 oye. Fíjate, hasta me están dando ganas de enseñarle ala de acero a Crobat de una vez. ¿Por qué? Porque el ala de acero es fuerte contra los Pokémon de tipo roca, y ahorita mismo los roca me parten la madre. Creo que es lo más sensato enseñárselo, entonces se lo enseñaré. Vamos a enseñárselo, chicos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a enseñarle ala de acero a nuestro querido Richard. Richard, vas a salvarnos. Y no puedes negarte. No puedes negarte. Este, en vez de chupavidas vamos a enseñarte ala de acero. Para que puedas enfrentar a esos Pokémon de tipo roca. ¿Vale? Excelente. Vale. Voy a llorar, chicos. Voy a llorar. De verdad. Me siento mal. De verdad. Y ahorita viene el equipo Magma de miércoles. No quiero pelear con ellos. No, estaré en la senda igña, por favor. Primer Pokémon de ruta, que ni me animezco aún. Por favor. Bueno. Está bien, pero... Está bien. Lo que sea. Quiero un... Quiero todo, quiero todo. No. De verdad. Y por favor, no hagas autodestrucción. No hagas autodestrucción, amigo. Por favor. No hagas autodestrucción. Te necesito. Te necesito, amigo. Te necesito. Por favor. No te destruyas. No te destruyas. Por favor. 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 Ay, Dios mío. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a llorar. No te lo creo. No te lo puedo creer. Vale. Games list. Ahora tú eres game. Bueno. Si lo hice con Richard. Lo puedo hacer con todos. Así que. Todos van a tener su segunda oportunidad. No sé si tercera. Creo que tercera no. Creo que en tercera oportunidad. Ahora me voy a poner a crear nuevos motes. Porque parece que estos motes. Que si repito motes. Entro en una maldición. En un bucle de maldiciones. O no sé. Pero bueno. Games flicks. Games flicks. La verdad. Estoy sin ganas de luchar contra el equipo magma. Pero. Hay que darle. Hay que seguir avanzando en la aventura. Así que bueno. Mira. Este lo hacemos a la de acero. Y mira como es muy eficaz. Ven. Por esa razón. Quería enseñarle a la de acero a Richard. Simplemente para poder. Combatir contra estos Pokémon de tipo. Roca tierra. La verdad. Me encantaba. Tener a un Jode en el equipo. Pero bueno. Parece que el destino tenía otros planes con nosotros. Ok. Entonces bueno. Es lo que hay chicos. Bien. Vamos a seguir por acá. Antes de que empiece a llorar otra vez. Este. Y vamos enfrentándonos contra este desgraciado. Vamos a. Vamos a. Vamos a matarlo. Que venga el desgraciado este. Niri me sacó un numel el hijo de perra ahora. Este. Vamos a hacerle ataque a la. Perfecto. Machop ataque a la. Este. La verdad es que Richard es un Pokémon super versátil. Que la verdad me encanta utilizarlo en Pokémon Platino. Y me encanta utilizarlo en todos los Pokémon. Porque es un Pokémon demasiado rápido. Yo noto que cuando se vuelve un Golbat. Ni siquiera un Crobat. Un Golbat. Su segunda evolución. Ya es súper bueno. Y más. Y si se vuelve un Crobat. Mucho mejor. Sabe placaje, gas venenoso y polución. Vale. Y vos. Que objeto tienes. Tienes una valla zafre. Dame esa valla amigo. No sé que hace la valla zafre. Pero ahora es mía. Este. Te despojo de tu valla. Valla valla la papaya. Excelente. Entonces tenemos a. A Gameflix. Tenemos a. A Richa. Aquí tenemos a Cani. Tenemos a. Vale. Vale. Ok. Bien. Eh. ¿Tú crees que nuestro líder va a despertar de esa verdad? De esa verdad. De verdad de una cosa. Eso parece. Colega. Pero se ve que necesita un meteorito para hacerlo. Ah. Ya lo pillo. Por eso los demás han tirado para Pueblo Pardal. Ah. Pueblo Pardal está a la izquierda. Creo que es. Afirmativo. Y hasta que vuelvan por aquí no pasa nadie. Ok. Ok. Chicos. Parece que tenemos que ir a Pueblo Pardal ahora. Este. Oh. Ah. Bueno. Creo que podemos avanzar por acá. Vamos a avanzar por acá. Chicos. No pasa nada. Vamos a avanzar por aquí. Excelente. Ya pasamos por la celda igna. Eh. Podemos utilizar fuerza. Ah. Bueno. Vamos a decirle. Podemos enseñar fuerza a Ardilla. Ya que estamos. Ah. Sí. ¿Por qué no? Vamos a enseñarle fuerza a Ardilla. Por favor. Usar MT. Ta ta ta. Ardilla. No puede. Ardilla no puede. Hijo de tu mamá. Eh. Vamos a ver si Pepindo puede. Pepindo aprendió fuerza. Verro. Pepindo. Lo aprendiste de una. Este. Ni siquiera me dejaste ver qué movimientos tenía. Tenías un placaje. ¿Verdad? Yo creo que sí tenías un placaje. Sí. Exacto. Eh. Fuerza es como el placaje. El placaje de. De. De Pepindo. Es más fuerte fuerza que placaje. La verdad. Entonces lo pongo aquí de primerito. Y listo. Bien Pepindo. Usa. Usa fuerza. Usa fuerza. Es una roca. Ah. No podemos. Porque no hemos ganado al líder de gimnasio. Oh. Un slug me hubiera sido sensacional. Ah. Ahora me siento. Ahora estoy lamentándome. Ok. Usa bostezo. Hijo de su mamá. Vamos a mordisco ahora. Mira. Me quemo. Me quemo. Ok. Mi ataque ahora está. Eh. Por la mitad. Vale. Vale. Me quiero ir. Ok. Ok. Ruta 112. Vale. Ok. Vaya zafre. Vale. Este. Mira. Voy a usar una valla. La verdad. No quiero devolverme. Mira. Vaya zafre. Te cura de la quemadura. No. No quiero ver. Ficha. Vaya zafre. Usar. Vamos a usar la valla zafre. No. Ay no. No era ahí. Vaya zafre. Usar. Con rickzack. Simplemente para que haga más de la mitad del daño. Quizás este malgaste esa valla. Quizás sí. Quizás no. Pero ya planteé una. Así que puedo devolver por ella cuando quiera. Ok. Entonces bueno. Me parece interesante eso. Este. Ok. No quiero plantar nada. Este. Voy a poner esto acá. Excelente. Perfecto. Voy a plantar esta. Aquí se ha plantado una valla zafre. ¿Quieres regar? Sí. Pup. Listo. Ya. Listo. Perfecto. Perfecto. Y atrapado unos Pokémon alucinantes en la senda de Ignan. Mira. Mira. Vamos a ver qué Pokémon atrapaste. Unos Pokémon de tipo. De tipo. De tipo fuego obviamente. Pero. Este. Vamos a sacar a Ritzak. Simplemente. Ok. Este. Vamos a hacerle Fury Dragon. Fury Dragon. Perfecto. Fury Dragon. Perfecto. Slugman será el siguiente. Fury Dragon. Perfecto. Oh. Mira. Lanzaste un. Un tumba roca. Qué interesante. Bueno. Ahora vamos a ver tú. Vamos a ver tú muchacha. Este. Ok. Tienes a este. Y yo voy a hacerte. Polución. Ok. Datos. Ok. Gases que escape. Que pueden llegar a envenenar. Ok. Ver. Pero tiene poca. Tiene poca precisión. Mejor me cambio a Richard. Que tiene más precisión que esta broma. Le hacemos ataque al. Y listo. Perfecto. ¿No? Roselia. Vamos a. Vamos a sacar a Pepindo. Sí. Que le haga Ascuas. Ok. Ok. Roselia. ¿Qué nivel eres? Ok. Vamos a hacerle Ascuas. Eso es poco eficaz. A la madre. Lo poco eficaz que es. A la madre. Lo poco eficaz que es eso. Mira lo poco eficaz que fue. No te lo puedo creer. Rayo Confuso. Sí. Más que Supersónico. Mejor. Mucho mejor que Supersónico. Oye. Oye. Nada. Pero que nada mal. O sea. Yo con este set. Ya me quedo con Richard así. O sea. Richard. Te quedas con esos movimientos así. Me encanta. Tienes Mordisco. Rayo Confuso. Ataque ala y ala de acero. Tienes cobertura de. Contra los psíquicos. Con el ala de acero. Tienes cobertura contra los roca. Con el. Con el ataque ala. Matas a lo que debes matar. Que son a las plantas. A los bichos. A los luchadores. A todo. Y con el Rayo Confuso. Rematas. O sea. Que más quieres. O a la madre. Un Thor. Thor Coal. A la madre. Huyan. Huyan de aquí. Huyan de aquí. Ok. Ok. Me voy. Me voy. A la madre. Un Thor Coal. Que clase de loco. De loco. Tiene un Thor Coal ahí. Furia Dragon y listo. Furia Dragon y listo. Verdad. 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 Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ok. Bueno. Este. Ah. Bueno chicos. Ya nos pasamos de la hora. Dios mío. Es que a veces me pierdo. En mis sentimientos. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya encantado. A mí no me gustó. Porque perdimos una vida otra vez hoy. Entonces. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Compartemente a todo lo que quieran. Dejen lo que ustedes deseen. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.